Hasta el minuto 88 era el peor partido de Gabriel Barbosa. Pero a partir del minuto 89 se convirtió en el mejor partido de su vida, el partido que jamás va a olvidar Gabigol. Fue el autor del empate, fue el autor de la remontada, luego se va expulsado, pero sin lugar a dudas fue la gran figura del compromiso. Le dio a Flamengo lo que ni siquiera el hincha más optimista llegó a pensar, ganar la final de la Copa Libertadores cuando ya el partido iba a terminar. 88 minutos, ya todo se iba a acabar, River controlaba el partido, River había hecho un partido espectacular, extraordinario. En defensa lo había hecho todo bien, en ataque lo había hecho todo bien, aunque le faltó anotar otro gol para asegurarse. Y miren, termina ganando el partido Flamengo. River pierde esta final por desconcentración, fue eso. Si River hubiese tomado la decisión a los minuto 80, minuto 85, de parar un bloque en la mitad de la cancha hacia atrás y controlar el balón. Pongo cinco hombres en la defensa, comienzo a rebotar desde el fondo. Está claro que hay que jugar bien a la pelota, que hay que controlar, que no hay que perder el estilo. Pero el fútbol, ojo, no es de merecimientos ni del que más bonito juegue. El fútbol es de quien sea asertivo, de quien concrete, el que haga más goles, eso es obvio. A River le faltó eso, más viveza, más estrategia, defender el gol porque no habían sido capaces de hacer más. Le faltó eso, defiendo mi gol, ya lo hice. Si voy ganando el partido desde la primera parte y no he sido capaz de anotar otro gol en el segundo tiempo, cuando esté terminando el partido, faltando 10 minutos, me dedico a cuidar ese gol. Me dedico a cuidar el gol porque, ojo, estaba un Gabriel Barbosa que a pesar de no tener un excelente partido, de haber sido un partido pésimo para él, se la dejan y te lo hace. No te perdona, un goleador nunca te perdona, siempre va a estar en el lugar indicado para anotar. Y eso lo hizo Gabriel Barbosa. Felipe Luis, jugador del Flamengo, dio unas declaraciones bastante fuertes que nos dejan muy claro todo esto. Dijo, este no fue nuestro mejor partido, jugamos mal, jugamos mal. Y es la realidad. Hoy desconocimos a ese Flamengo que tenía 25 partidos sin perder. Óigase bien, 25 partidos sin perder. Hace 4 meses no conocían la derrota. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es algo impresionante, es una campaña excelente. Pero así es el fútbol. Y por cosas del destino, en su partido número 26, ajustaron 21 victorias y 5 empates. Entonces, qué casualidad, el partido número 26 se convirtió en el más hermoso, el que les da el título de la Copa Libertadores de América. Algo que me deja muy triste es que Atlético Nacional de Colombia pierde la posibilidad de estar en el Mundial de Clubes 2021. ¿Por qué? Bueno, si River ganaba la final de la Copa Libertadores, Nacional tenía la posibilidad de entrar en ese grupo porque River iba a ser repitente. Había ganado en 2018 y si ganaba en 2019, dejaba libre el cupo para el campeón del 2016, que fue Atlético Nacional. Al ganar Flamengo se llenan los cupos y queda Atlético Nacional por fuera. Pierde esa gran posibilidad de jugar el Mundial de Clubes 2021. Felicidades a los tres colombianos de River porque llegar a una final de Copa Libertadores en dos años consecutivos no es fácil. Felicidades a Orlando Berrío que a pesar de no haber podido participar en esta gran final, hizo parte de este proceso. River hoy también pierde la gran posibilidad de romper un hito de su archirrival, Boca Juniors. En el año 2000 y en el 2001, Boca Juniors se convirtió en el único bicampeón de la Copa Libertadores y hasta el momento tiene ese récord. Hoy River tenía esa posibilidad y la ha desperdiciado. No porque haya sido mal, no porque haya hecho un mal juego. En realidad fue espectacular lo que hizo River hoy, pero le faltaron dos cosas. Una, defender el gol que tenía. Dos, haber hecho otro. Es más que obvio. Pero bueno, así es el fútbol. Nos da este tipo de sorpresas y hoy Flamengo se corona como el gran campeón de la Copa Libertadores. En los comentarios puedes dejar tu opinión. ¿Lo merecía Flamengo o lo merecía River? Para mí, no hay merecedores, hay ganadores y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!